Compartimos con la teleaudiencia de Simplemente Corrientes, una de las actividades de la que participó el vicegobernador de la provincia. Natalia Rodríguez, hoy la Gendarmería Nacional brindando un concierto a cielo abierto. Así es, bueno, como ven, todos los chicos están ansiosos por escuchar a esta banda sinfónica de la Gendarmería Nacional que nos visita desde Capital Federal en el marco del 81 aniversario de la Gendarmería Nacional. En conjunto con la Gendarmería, la Policía de la provincia y la Vicegobernación. Así que el vicegobernador Gustavo Canteros quiso que invitemos primeramente a los niños, a los alumnos, a nuestras primeras generaciones que son los que tienen que mantener en alto lo que es toda nuestra música nacional. Así es, bueno, gratamente la Gendarmería Nacional nos sorprende hoy aquí en la Plaza 25 de Mayo con este concierto, con esta música extraordinaria de distintos géneros que ha interpretado aquí para los alumnos de las escuelas vecinas. Para el público en general y, lógicamente, en un día especial también, el 81 aniversario de la Gendarmería Nacional. Comandante, ¿qué opinión le merece? No, realmente sorprendido con la banda. Yo, sinceramente, la primera vez que lo escucho. Yo estoy, que ellos recorren todo el país prácticamente representando a la Gendarmería y, realmente, nosotros fue también un honor compartir con el vicegobernador este acontecimiento, realmente muy importante para nosotros. Ministro López de Simón, ¿participaron escuelas primarias, secundarias, jardines de infantes? Sí, efectivamente. Disfrutó la gente que pasaba y todos los que tuvimos la oportunidad de estar acompañando a Gendarmería en un nuevo aniversario de su fundación. Así que, realmente, un concierto muy lindo, a cielo abierto, como se ve, un día espectacular. Disfrutaron los chicos y acompañó a la policía, acompañaron a las fuerzas de seguridad. Así que, todo muy lindo esta iniciativa de vicegobernación, de poder compartir con ellos, con Gendarmería, en una pausa con el trabajo arduo que día a día se realiza en pos de la seguridad pública. Así que, contentos de poder acompañarlos. Suboficial Barbera, brindando en el marco del 81 aniversario de la Gendarmería Nacional, brindando un concierto a cielo abierto. Bueno, como dije antes, es un honor poder brindar un concierto al aire libre, a toda la comunidad, en esta plaza hermosa de Corrientes, y en este marco, como dijo antes, de los 81 años del festejo de la Gendarmería, el aniversario. Quien les habla es el segundo maestro de la banda sinfónica. La banda sinfónica viene de Buenos Aires, así que es así, es bastante lejos porque tenemos mil kilómetros casi. Y bueno, brindamos un concierto popular, en lo cual hicimos participar a la gente y para nosotros fue realmente algo muy acogedor y muy emocionante.